La cultura europea pensó de que estaban viniendo a un mundo de salvajes y pensar que eran analfabetos, efectivamente eran analfabetos, pero para la cultura de los colonizadores. Por ejemplo, la cultura incaica tenía una ciencia tan avanzada. Ustedes pueden ver las piedras, el trabajo, el camino, las ciudades, la escritura, el mensaje, principios y valores morales. Pero, supuestamente, la cultura más desarrollada, que era la que venía de España, Portugal, Inglaterra o de Francia, eran los más desarrollados, pero en realidad no eran tan desarrollados, porque ellos con la Biblia en la mano y con la espada en el otro lado mataron, exterminaron, saquearon sus riquezas y no eran culturas desarrolladas moralmente hablando. ¿Por qué estoy haciendo esta referencia? Porque el pueblo de Israel también era un pueblo ignorante. El pueblo de Israel no tenía escritura, no sabían leer ni escribir. Era un pueblo esclavo. Ellos lo único que sabían era hacer ladrillos, construir pirámides, pero el Señor le dio la escritura a Moisés. Él le dijo, estas palabras son las que vas a enseñar a tus hijos. Estando en la casa, estando fuera de la casa, estando en el camino, estando en todo lugar, les vas a repetir. Así que fueron alfabetizados los judíos en el desierto. Y quisiera que por lo menos ustedes recuerden cómo llegó el Evangelio, el cristianismo, el adventismo a Brasil y cómo llegó a los otros países. En Perú y Bolivia llegó el Evangelio de Jesucristo a través de un pastor Fernando Stahl. Él enseñó a leer la Biblia a un pueblo ignorante que mascaba coca, que tomaba alcohol y que no sabían escribir. y este hombre enseñó la palabra de Dios, les quitó la coca, les quitó el alcohol, les quitó las fiestas, el Señor transformó la vida de esos hombres que hoy día muchos hijos de ellos son los líderes que la iglesia tiene a nivel mundial. Alvin Toffler dijo lo siguiente, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. ¿Por qué necesitamos desaprender y por qué necesitamos reaprender y por qué necesitamos nosotros conocer algo que ignoramos? ¿Por qué quisiera un poquito hacer una relación por lo menos en el lenguaje? Yo no sé cómo será en el Brasil, pero en el español la gente de antes sabía cómo redactar una carta, sabía cómo hacer un documento, cualquier persona, la mayoría de ellos. Pero hoy día ¿quién redacta una carta? ¿Ustedes redactaron alguna vez una carta? En el celular uno puede redactar la carta, pero el celular ya te está diciendo qué son las palabras que tienes que colocar nada más con un clic. Hoy no necesitas escribir y tampoco necesitas hacer investigaciones. Hoy puedes escribir con todos los errores ortográficos. El celular y la computadora te lo va a corregir. No necesitas tú conocer gramática, lenguaje. y eso ¿a dónde nos ha llevado? Hoy no necesitas escribir palabras completas. Con un ícono puedes decir te quiero, te amo, hasta pronto. Estamos llegando a la era de los hieroglíficos, igual que los egipcios. Y a veces uno no se da cuenta cuán ignorantes somos. Hablando de un analfabetismo funcional, yo estuve trabajando varios años con profesores. Un muchacho de quinto, sexto de año de primaria sabe leer mal y lo que lee no entiende. Y a veces nosotros podemos reírnos de esos muchachos del colegio de la escuela. Pero también hay analfabetismo dentro de la iglesia. Los hermanos hoy no saben muchas cosas que debieran saber. Cada año hay más ignorantes en la lectura y en la comprensión de la lectura. hoy es muy difícil encontrar lo que lees. ¿Entiendes? La mayoría no entiende. La revista Time en Estados Unidos hizo una encuesta. 75% de los estudiantes en Estados Unidos no sabe quién era Abraham Lincoln. no sabe quién era Colón. Piensan que era un actor de cine. Pero también en las escuelas hoy no hay educación. en mi tiempo el respeto al profesor, al director, a los padres de familia era única. Ellos eran ley. Hoy tú puedes decir cualquier cosa al profesor, al director. Se ha perdido los valores morales. hoy es una era de libertinaje. La ley no sirve, pero quisiera ir más allá. En el aspecto de cultura general, algunos estudiantes pensaron que los cuatro jinetes aparecerían en Acrópolis, allí en Grecia. El Nuevo Testamento fue escrito por Lutero, así piensan en cosas de la Biblia, y que Jesús fue bautizado por Moisés. Y podemos sonreír, pero una de las preguntas que hicieron fue el colmo que la tierra, las ciudades, los países están llenos de iglesias, pero esas iglesias están vacías. No hay miembros después del COVID encontrar iglesias por lo menos que tenga unos cuantos asistentes es milagro, porque la mayoría se ha quedado en la casa para tener una iglesia virtual. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un analfabetismo funcional y eso nos está llevando a una situación que se va a volver a repetir así como se volvió a ver en el tiempo de la primera venida de Cristo. Quisiera invitarles para que vayan conmigo al libro de Hechos capítulo 8 había un hombre que había ido a aprender a Jerusalén y él se llamaba un funcionario de la reina de Candace un etíope había ido a Jerusalén para poder recibir luz instrucción sabiduría quién era el Mesías pero cuando llegó a Jerusalén nadie podía explicar con claridad quién era el Mesías el hombre tenía el rollo del libro de Isaías pero así como vacío llegó a Jerusalén vacío se estaba volviendo a África pero gracias por la misericordia de Dios Dios hizo el milagro de que se encontrara con Felipe y quisiera que ustedes me acompañen versículo 28 dice así regresaba sentado en su carro leía el profeta Isaías y el espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a este y corriendo Felipe hacia él le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo entiendes lo que lees y dijo cómo podré a no ser que alguien me enseñe y rogó y rogó a Felipe que subiese y sentase con él en Jerusalén no encontró alguien que le explicara Isaías 53 pero el espíritu santo utilizó a Felipe para que el etíope no regresara vacío a su reino y allí conoció el evangelio de Jesucristo Felipe le dio un estudio acelerado una explicación de principios de interpretación de la profecía entendió el etíope mientras iban caminando inspirado por el espíritu santo el etíope abrió su mente inspirado por el espíritu santo Felipe abrió su boca y le dio el estudio más corto que la biblia registra para que un hombre aceptase a Jesucristo y Felipe le preguntó ¿crees en Jesús? él le dijo sí yo creo en Cristo y que es necesario que haga de aquí en adelante Felipe le dijo tienes que bautizarte el etíope le dijo yo quiero bautizarme que hace falta hace falta agua llegaron a un río y allí Felipe le bautizó y el hombre se fue gozoso cantando alabando con la certeza que había entendido el libro del profeta Isaías está llegando la última noche para este mundo está llegando la noche más oscura así como vemos en el libro de Daniel capítulo 5 en el libro de Daniel capítulo 5 el rey Belsasar estaba tan seguro que su reino jamás sería destruido el oro y la plata el placer la fiesta el poder y todo lo que significaba que un hombre puede desear estaba en sus pies y esa noche Belsasar hizo un gran banquete llamó a todos los poderosos de su reino para que vinieran para hacer la fiesta allí había licor había bebidas había comida habían mujeres habían jóvenes y no sabían que era la última noche la última noche de la fiesta que ellos estuviesen y cuando agarraron el vaso sagrado del santuario eso que servía solo para llevar el aceite la sangre esos vasos sagrados llenaron del vino de Babilonia porque quiso demostrar que no había nada nada sagrado que estaba todo bajo su poder y de repente apareció una escritura en la pared Mene Mene Tekel la mano que escribió solo era la mano no había cuerpo y las letras en la pared eran de fuego el rey se asustó se turbó se espantó sus rodillas estaban chocando una con otra estaban bailando las rodillas su corazón estaba como gelatina asustado al colmo porque algo grave y terrible presentía que estaba por suceder y fueron a buscar quien pudiese leer esa escritura porque él no entendía era un analfabeto con todo el poder con toda la riqueza con toda la sabiduría este rey y toda la corte y todos los que vivían en esa ciudad de Babilonia eran analfabetos para leer aquello que estaba escrito en la pared ninguno podía leer ni magos ni astrólogos ni encantadores ni adivinos ni todos los sabios de Babilonia queridos amigos y hermanos la última noche para esta tierra está llegando el mundo está buscando poder está buscando placer está buscando riqueza está buscando sabiduría sin Dios no conocen la escritura hoy son ignorantes no saben quién era Goliat no saben qué cosas escribió Moisés no conocen la ley de Dios el mundo cristiano son ignorantes buscaron en todo el reino si alguien sabía no hallaron pero gracias a la madre del rey que estaba allí dijo él en el versículo 11 daniel capítulo 5 versículo 11 en tu reino hay un varón en el cual mora el espíritu de los dioses santos y en los días de tu padre se halló en él luz inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses al cual tu padre el rey Nabucodonosor digo tu padre el rey constituyó príncipes sobre todos los magos astrólogos caldeos y adivinos había uno solo y pienso que daniel estaba allí porque tenía entendimiento en visiones y sueños interpretaciones proféticas que los demás por más sabios y entendidos que eran no sabían esta escritura le trajeron a daniel y daniel se espantó por la escritura porque era terrible y el dijo el dios altísimo le ha dado señales a tu padre y a tu abuelo a tu abuelo por ser soberbio siete siete años le hizo comer pasto para que se humille él vivió la dieta de la vaca hoy necesitaríamos comer pasto para humillarnos delante de dios porque hoy el mundo es soberbio porque cree que el conocimiento de este mundo es solo lo que nosotros necesitamos pero le dijo al rey Belsasar y tú rey Belsasar sabiendo todas las cosas que ocurrió en el pasado no humillaste tu corazón alzaste los vasos sagrados allí echaste el vino de Babilonia y no tomaste en cuenta al dios que te puso en el trono él dijo yo voy a dar la interpretación y dijo así versículo 24 entonces de tu presencia fue enviada la palma de la mano que esculpió esta escritura y la escritura que esculpió es mene mene tekel uparsin verso 26 y esta es la interpretación del asunto mene contó dios tu reino y le ha puesto fin tekel pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto pérez tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas y esa misma noche lo mataron a Belsasar el rey ciro desvió el río eófrates aquella ciudad inexpugnable pasó a la historia queridos amigos y hermanos el día de ser pesado en la balanza del santuario puede ser hoy para ti y para mí eso no sabemos si hoy el señor te colocara en la balanza del santuario como te encontrarías en aquel entonces fue pesado el reino de Babilonia pero vivimos en los días en que cada uno va a ser pesado en la balanza del santuario seremos hallados faltos o seremos completos ojalá que el señor diga bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel entra en el gozo de tu señor o será que vamos a escuchar la condena siervo malo y negligente así como dijo Daniel Abel Sazar has sido hallado falto y hasta aquí llegaste y terminarás pereciendo para siempre quisiera terminar con una situación que dijo el pastor Ted Wilson el presidente de la conferencia general el pastor Ted Wilson Neil Wilson el papá de Ted en 1988 dijo demasiado de nuestra gente son analfabetos bíblicos en aquel entonces hace 30 años dijo el papá de Ted Wilson o si el papá de Ted Wilson la iglesia es una iglesia analfabeta bíblicamente hablando después de 30 años esta generación es más ignorante en la palabra de Dios y en el 2002 John Paul llamó la atención al riesgo de que los adventistas pudieran perder su identidad hoy el adventismo ha perdido su identidad desconoce la verdad del santuario desconoce la verdad del sábado desconoce la verdad del mensaje de los tres ángeles desconoce el mensaje de la justicia de Cristo desconocemos muchas cosas y vamos al sábado por tradición por costumbre pero no conocemos la escritura y no sabemos el día de nuestra visitación cuando será el fin cuando el señor se levante en el santuario y diga consumado es y él diga el que es injusto que siga siendo injusto el que es inmundo que siga inmundo el que sigue pecando que siga practicando el pecado pero el que es justo que sea justo el que es limpio que sea limpio ese día está llegando a su final y yo quisiera pedir a los jóvenes y a los hermanos aquellos que escuchan este mensaje podamos recobrar la identidad adventista y cuál es esa identidad los 2300 días el santuario el día del juicio investigador el tiempo del fin el mensaje de los tres ángeles la segunda venida de Cristo el estado de los muertos es muy triste llegar a una iglesia que los hermanos no conocen la Biblia y menos los testimonios ojalá que nosotros seamos la excepción que el Señor nos pueda dar esa sabiduría y podamos tener el privilegio que tuvo el etíope el Señor trajo a Felipe por misericordia y le enseñó al etíope para que comprendiese la escritura y pudiese interpretar el libro de Isaías que el Señor nos pueda dar la unción de su santo espíritu y podamos ser nosotros no como Belsasar emborrachados con el poder la economía y los placeres de esta vida que el Señor nos pueda dar ese espíritu vamos a pedir que el Señor nos pueda bendecir con ese deseo vamos a arrodillarnos para orar oremos Padre Santísimo Señor quisiéramos ser ignorantes en todas las cosas pero menos en tu palabra quisiéramos ser ignorantes en el pecado en la maldad en el engaño Señor danos la integridad de José danos Señor la perseverancia de Job Señor danos la sabiduría que diste a Daniel danos Señor el coraje de Juan el Bautista que él estaba dispuesto a perder la cabeza antes de someterse al poder al poder de un reino Señor hoy necesitamos que tu pueblo pueda ser llamado al arrepentimiento puede ser llamado a la conversión y conocer tu escritura sea el mayor anhelo de nuestra vida porque a través de la Biblia podemos conocer a Jesucristo el autor y consumador de nuestra salvación y sepamos leer el tiempo sepamos en qué tiempo vivimos conságranos en este día pedimos tu bendición en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor Amén Amén